En el deje a Cambay ha nacido gallos finos Entre ellos es Don Chuchito, Limón su apelativo Hermano de Torlimón, así comienza el corrido La región acambayense lo recuerda con cariño Amigos y familiares y galleros conocidos Le dieron su último adiós, pues de este mundo se ha ido Las grandes peleas de gaños fueron su grande pasión Por todo México entero muchas veces apostó Poniendo su nombre en lo alto como todo un gran campeón Cien por ciento mexiquense, gallero de profesión En la campa y su talento se escucha por la región Don Chucho, Limón por siempre se la rifo con honor Y ahí le va Don Chucho, Limón, este corrido Que se lo dedica a su ahijado Jesús, Limón Y su gran hermano Héctor, Limón Hasta lo más alto del cielo Su gran familia querida Le dedica con cariño Este corrido, este corrido está detrás Hasta allá juntito a Dios Hasta en lo alto del cielo Disfrutelo usted, Señor Su ahijado Jesús, Limón Héctor, su hermano querido Le agradecen con el alma Su gran respeto querido Aunque ya no estés aquí En nuestra alma sigues vivo Con una pelea de gaños Le dieron su último adiós En el panteón de su tierra Al grande Chucho, Limón Conocido por los grandes galleros de profesión Que suene recio la banda Y el norteño, sí señor Y que cante el HR Pa' recordar a un campeón El columpio fue un tema Que le gustó con honor ¡Gracias!